Tenemos al señor Oscar Arias que llega a cuidar en la prueba de bachillerato y les llega a dar un discurso, don Oscar, y el discurso dice así Muchachos, muchachas, alumnos y alumnas Hoy estoy aquí asumiendo el rol Estoy aquí asumiendo mi responsabilidad Una responsabilidad que data de hace más de 10 años cuando impulsé y presioné, no sólo para reelegirme como presidente sino también para aprobar el TLC Un TLC que más o menos nos tiene en este despelote de hoy en día Es por eso que estoy acá de regreso asumiendo parte de esa responsabilidad Viniendo a cuidarlos hoy Porque si hay algo que sé hacer, es cuidar Así como cuidé a nuestra amada Costa Rica cuando la guerra y la muerte rondaban Centroamérica Ahora entonces yo cuido de que los forros y los fraudes no invadan este sacro salón de clases Porque el fraude es malo, muy malo Nunca debe haber fraude Ni en exámenes, ni en comicios, ni en plebiscitos Así que no me queda otra cosa más que decirles buena suerte Y recuerden, en caso de duda Siempre respondan con un sí Porque un sí es más poderoso que un no Porque un sí es una apuesta al futuro Y si la respuesta no era así Apelen, apelen Hasta que el sí sea la respuesta Muchas gracias La paz es la herencia del... La paz es la herencia del... La paz es la herencia del... Gracias por ver el video